La Antigua Guatemala es uno de los lugares más fascinantes de este país. Cada uno de sus rincones encierra historia y misticismo. La iglesia y el convento de San Francisco es uno de esos lugares especiales. Y es que las iglesias constituyen quizá uno de los mayores atractivos de la Antigua Guatemala, ya que en un espacio relativamente pequeño se concentró en la época de la conquista una gran cantidad de ellas. Al ser la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en aquel entonces una ciudad de mucha importancia, se establecieron en ella varias sedes de la mayoría de las órdenes religiosas. Mercedarios, jesuitas, dominicos, recoletos y por supuesto los franciscanos entre otros. Cada uno de ellos con sus respectivos conventos. Al estar en estos lugares es fácil alejarse del mundanal ruido y quedará aislado para retroceder en el tiempo. La imaginación empieza su trabajo y empezamos a darle forma a cada uno de los muros que ha logrado sobrevivir al abandono de tantos siglos. Así como evocar el tipo de vida de los franciscanos que habitaron este convento durante su apogeo. Y es que la orden franciscana en aquella época llegó a ser una de las más influyentes y de mayor actividad. En el año de 1700 llegaron a ser más de 200 frailes franciscanos, los que se distribuyeron en los 35 conventos que existían en toda la república. La primera sede de la orden se ubicó en el predio en el cual se levantaría en 1542 el Templo de la Congregación de San Felipe Neri, hoy Escuela de Cristo, por lo que tuvieron que trasladarse para sus actuales instalaciones en el oriente de la ciudad. En 1548 iniciaron la ampliación de sus propiedades e incorporaron al convento la Manzana Azul, hasta que llegaron a poseer cuatro manzanas, en donde establecieron una de las más grandes y elegantes edificaciones de Santiago de los Caballeros. En 1543 la alcaldía le asigna este lugar y inician una primera edificación, pequeña, humilde, con una iglesia pajiza. Y así comienza prácticamente la presencia de los franciscanos aquí en la antigua Guatemala. Y sucesivamente fueron ampliando el convento y la iglesia, hasta que en 1692 dieron inicio a la grande iglesia que nosotros ahora podemos contemplar. Y al grande convento que durante varios siglos fue no solamente sede franciscana, en donde estudiaban los jóvenes, acogían los enfermos que en diversos países habían misionado, venían aquí a descansar y también a bien morir. Este lugar ha sido el sitio de la segunda imprenta en Guatemala, fundado en 1714, y en donde se publicaron crónicas muy importantes como la de Vázquez. Y también fue la sede de una importante farmacia popular, en donde los mismos religiosos confeccionaban medicinas y la distribuían a precios módicos a los pobres, sobre todo de estos barrios que circundaban el convento. En aquella época el convento se consideraba por su importancia como una escuela de arte, en la cual se formaron grandes pintores como Antonio de Merlo y Vialpando de México, quien trabajó en la Escuela de Arte de los Franciscanos. Y es por eso que se ha considerado al convento de San Francisco el Grande como el centro de irradiación misionera cultural y religiosa. Definitivamente cada orden religiosa nace de un carisma especial. Los dominicos se distinguen por predicar el Evangelio para la conservación de la fe católica. Los mercedarios se distinguen sobre todo por el rescate de los cautivos o esclavos. Y los franciscanos que son netamente misioneros. Pero todo lo que profesan tiene su razón de ser. Desde sus inicios los frailes franciscanos son ejemplo de su creador. La popularidad de San Francisco radicaba especialmente por su trato con la gente. Según decía, quería ser solamente un cristiano. Inspiración bajo la cual nació la Orden Franciscana. Una orden que se destaca por su proyección misionera en todo el mundo. Con el tiempo la orden fue creciendo y antes del 3 de octubre de 1226, día de la muerte de San Francisco, la orden contaba con más de 10.000 frailes franciscanos y estaban presentes en toda Europa.